Brilla loquilate, el carro es mate La baby mando a su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activas Todita puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate, easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate, easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Comentándote, estos bobos to' tirando y tú pichándole No le digas a tu amiga que estoy dándote que Se me puso seco y está toqueándome Aquí lo que se fue me crié como un criminal, baby Tú que a ti to' viste completo de Navy Ese culpa es tuyo, te respeto Ya tú no quieres un roble, quiero un AP Una O-Fight, cero taco Ahora quiere once y no saco Siempre se lo mento y lo, baby Dime ese booty berraco Así, pégate, así, déjate, easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate, easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Orden de cateo Ella es pitcher, pero yo siempre la pateo Una bitch y le gusta el guaynabeo Pero sale pa' la disco y pone to' lo maleanteo Ella está puesta, ticket de respuesta en la nota Se pasa en la respuesta, nada le afecta Fuma y se pone gota, la amiga inyecta Aquí lo que se fue me crié como un criminal, baby Tú, que a ti to' viste completo de Navy Ese culpa es tuyo, te respeto Ya tú no quieres un roble, quiero un AP Brilla los quilates, el carro es mate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activa Doy estas puestas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate así, déjate que estoy easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate así, déjate que estoy easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Comente así, déjate que estoy easy No la ponga tan difícil, no la ponga tan difícil, no la ponga tan difícil No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue, la presión Jacob y Cortez, famous, Typo, baby Aquí lo que se fuma es gris como un criminal, baby Aquí lo que se fuma es gris como un criminal, baby Night Boy Black boy L street Jackoy Como unile Están H存 H bubbla Umlo Unlo En Chau.